Era un 7 de diciembre del 2018 Yo ese día salí afanado porque se me había olvidado comprar lo de la cena esa noche Queríamos celebrar en familia conmigo Tomé mi moto y la llevé al límite Eran más o menos las 10 y media de la mañana cuando tomé la avenida Cali, aquí en Bogotá Entre la calle 13 y el Tintal, el exceso de velocidad hizo que me ganara la curva Tuve una lesión medular que no me deja caminar Fueron momentos muy duros para nosotros Pero en toda situación compleja hay una luz Y para nosotros en esta situación, Orbi fue esa guía, esa luz Orbi definitivamente ha sido un apoyo inmenso Ha sido esa claridad Son esos amigos que estuvieron ahí y que aún hoy lo están Si no fuera por Orbi no estaríamos sonriendo ahora Si eres víctima de un siniestro vial o conoces a alguien que lo sea Ponte en contacto con Orbi, el centro para la orientación a víctimas de siniestros viales